La madre que la parió, la puta madre que la par... ¿Qué pasa, Omar? ¡Omars! ¡La puta madre! ¡Que te parió! ¿Qué pasa, Omar? ¡Dos horas esperando a qué? ¿Dos horas? ¡Dos horas esperando a qué? ¡Pero que Omar tenía cosas que hacer! Y yo no, yo soy... Yo no soy un ocupao, no tengo cosas que hacer en la vida, no tengo nada, no tengo nada, ¿qué? Sí, sí, que tienes, que sí que tienes cosas... ¿Qué te vas a hacer, qué? Vamos a dar una vuelta por el cinema, vamos a... a Plaza Cataluña... ¡Cinema! Por los Jareca... ¡Cinema! ¡Yo cinema ahora! ¡No, no, no! ¡Yo cinema ahora! ¡No te vas a quedar aquí! ¿Por qué me voy a quedar? ¡Tómbate cómodo! Sí, me... ¡Aquí! ¡Dos horas! ¿Dos? ¡Te vuelvo a las noches y tienes que estar aquí! ¡Aquí! ¡Waaaa! ¡La puta madre que la parió!